Locales y turistas corriendo por sus vidas. El Puente de Londres, pasadas las 10 de la noche del sábado. Estas escenas se produjeron momentos después de que una furgoneta arrollara a una multitud de peatones, dejando decenas de heridos. La zona, muy frecuentada por turistas y normalmente llena de gente acudiendo a restaurantes y bares, ahora en pánico. Un grupo de hombres sale de la furgoneta, corren hacia el mercado de Borough y apuñalan a la gente al azar. Al minuto siguiente vi a alguien en el suelo. Decía que había sido apuñalado, estaba ensangrentado. Un amigo empezó a gritar, han apuñalado a mi amigo. Después vi a tres hombres musulmanes con cuchillos. Apuñalaron a una chica. Yo estaba indefenso, no pude hacer nada. Diría que eran hombres jóvenes, tendrían unos 25 años, quizás menos. Todos vestían de negro, llevaban sudaderas negras con capuchas, el pelo negro. Los hombres continuaron con su masacre entrando en bares y restaurantes. En cuestión de minutos, la zona se llenó de policías armados. La gente permanecía agazapada mientras los agentes buscaban a los atacantes. Luego, no muy lejos, el estruendo de armas automáticas. Dos de los tipos armados abatidos por la policía tras un X5. Atrás, atrás, bang, bang, tres disparos. Esta imagen, captada por un testigo, muestra a uno de los sospechosos en suelo. En la imagen se aprecian latas atadas a su cuerpo. La policía temía que fueran explosivos y amplió la zona acordonada. Los chalecos explosivos resultaron ser falsos. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, lanzó un mensaje vía Twitter calificando el ataque de deliberado y cobarde contra londinenses y visitantes inocentes que disfrutaban de nuestra ciudad en una noche de sábado. Según la policía, tres de los atacantes murieron a tiros. Los británicos buscan ahora respuestas tras el tercer atentado terrorista en tres meses.